¿Dónde estamos? Según el mapa de Gould, esa es la puerta. Hombres del 33, lamento informaros de que esta guerra insensata se ha cobrado las vidas de nuestros hermanos. Pero debéis enregocijaros. Gracias a su sacrificio, mandaron al infierno al malvado Agente Gould. No hay que desesperar. El Agente Riggs y los Delta Force son los siguientes. Venga, en pie. Diría que es la puerta. Adams, ocúpate del vigía. Entendido. Tú no ves sueños, imbécil. Vale, Lugo. ¿A qué nos enfrentamos? A un ejército, más o menos. No jodas. ¿Cómo nos haríamos de esta? Tal vez, sirve. Bien, móntalo. Estás de coña, ¿verdad? ¿Es fósforo blanco? Sé bien lo que es. Ya habéis visto lo que hace. No deberíamos usarla. Tal vez no haya otra opción. Siempre hay otra opción. No. No la hay. Walker, apunta y dispararemos. Disponte a disparar. ¿Es una orden? Sí. Así es. Bien. Ahí va la cámara. Cámara activa, señor. Sistema de tiro operativo. ¿Listos? Lo diga. ¡Es que dan a esos RPG! Desplazados. ¡Ved a disparar! ¡Capidad! RPG, neutralizamos. ¡Mejor destruye a los Strikers! ¡Lamando! ¡Lamando, mortero! ¡Venga, desplazados! ¡Lamando, señor! ¡Walker mata a esos tontos tiradores! ¡Fuego a mi objetivo! Voy a cargarlo. Tiradores cazados. ¡Muchos soldados en los naves! ¡Fuego! ¡Preparados, señor! ¡Fuego a mis destruidos! ¿Qué más tenemos? ¡Despotado! ¡Preparados, señor! ¡Otro Hammer! ¡Ha ido al norte, a la trinchera! ¡Blanco avistado! ¡Despotado! ¡Debo de cargarlo! ¡Rammer eliminado! ¡Nadie se mueve! ¡Ya está! ¡Es verdad, Walker! ¡Vale! ¡Se acabó! ¡Bajemos! ¡Quiero alcanzar la puerta antes de que lleguen los refuerzos! ¡Vale! 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 Deja de hablar Sigamos en movimiento ¡Avión! ¡Por favor! ¡Socorro! ¡Venga, tío! No podemos hacer nada ¡Ayuda! ¡Vamos! Ya ha muerto ¿Por qué? Tú te lo has buscado Estábamos ayudando ¿Qué? Oh, no ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Esos son civiles? ¿De dónde han salido? No hay campamento Los sacaron del nido ¿Los del Hotel de la Tormenta? No, no, no No, no Esos no pueden ser los civiles secuestrados No es posible Sí lo es Por eso Gould atacó este lugar No quería la puerta Intentaba rescatar a su gente Esto es culpa tuya Esto es culpa tuya ¡Vamos! 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 ¡Aquí viene! ¡Cubríos! ¡Responded y avanzad! ¡Somosión es mejor! ¡Da igual! ¡Para pasar la puerta! ¡Hostil abatido! ¡Se te ha escogido el enemigo! ¡Maldita sea! ¡Uno se mueve! ¡Uno se está desmoronando! ¡Voy a recargar! ¡Uno se están escogiendo! ¡Mío! ¡No se puede moverme! ¡Me voy a salir! ¡El astil se mueve! ¡Ojo! ¡Estoy atrapado! ¡Estoy atrapado! ¡Estoy atrapado como loco! ¡Estoy atrapado! ¡Estoy atrapado! ¡Cuidado! ¡Un astil con escopeta! ¡Ahí va otro! ¡No os paréis! ¡No os paréis! ¡No os paréis! ¡El enemigo se mueve! ¡Le di! ¡Hijo de perro! ¡Voy a recargar! ¡Uno menos! ¡Están retrascendiendo! ¡Insistir! ¡Están entrando! ¡Seguidlos! ¡No tienen escapatoria! ¡Elimínalos! ¡En la baratilla! ¡Juego! ¡Uno menos! ¡Atentos! ¡Es un asquí! ¡Va a descubrirse! ¡Blancomo! ¡Tío con escopeta en acción! ¡Vamos para atrás! ¡Se acercan bien a sus pelas! ¡Bajan más por las escaleras! ¡Mío! ¡Mierda! ¡Me están acribillando! ¡Están expuestos! ¡Mierda! 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 ¡Huy bien! ¡Muy bien! Pujole más! ¡La ve! ¡Muy bien! Se acabó Walker, han muerto Bien, empezad a buscar A lo mejor encontramos algo que nos indique qué es lo que pasa Mapas, pertrechos, munición Parece una base normal No, seguro que hay algo más arriba Comprobad los cargadores A saber qué habrá arriba No será peor que lo que dejamos fuera Eh, cuidado, Lugo No, no, tiene razón Lo que ha pasado fuera no es de recibo, Lugo Pero nos vimos obligados a ello Y ya sé quién fue Preparaos ¿Qué coño? Fósforo, en serio, espero no volver a ver esta mierda en mi vida Fijaos Chapas ¿De quién? El alto mando de Conrad Conocí a estos hombres Oíd No quedó mejor que yo, te lo aseguro Saber que estamos aquí No logré inspirarlos Organizaron un motín Una estupidez en un lugar así No lo juro Hicieron lo que consideraban necesario Pero para poder mantener el orden Había que dar ejemplo Coronel Soy el Capitán Walker Capitán... Walker Sí, me acuerdo de ti Kabul me parece recordar Una actuación admirable Dada las circunstancias Coronel, por favor ¿Qué ocurre aquí? Es cuestión de supervivencia, Capitán Así de claro Todo está al borde del abismo Aunque eso ya lo sabes El resto tendrás que verlo por ti mismo Bienvenidos a Dubái Venga, salgan fuera, Capitán ¿Qué sucede, Walker? Nos equivocábamos El locutor no manda en Dubái Solo es un lacayo ¿Qué insinúas? Es Conrad Todo esto es cosa suya Vale ¿Y qué hacemos? Seguirle la corriente Por ahora Creía que lo conocías Eso pensaba Eres osado al afirmar que me conocías Cuando servía sus órdenes en Kabul Era un hombre honorable ¿Por qué le salvé la vida? He salvado a muchos, Capitán Y he acabado con más No entiendo nada de nada Tranquilo Ya lo entenderás Francotiradores Tranquilo, Capitán Los francotiradores no son para vosotros ¿Qué coño es esto? Esto es Dubái, Capitán A esto me enfrento cada día Mi deber es mantener el orden Sin él habríamos muerto hace tiempo Es una prueba Sí, así es El civil de la derecha robó agua Un delito capital El soldado de la izquierda tenía que detenerlo Algo que hizo Además de matar a su familia Han muerto cinco inocentes Porque estos dos animales No pudieron controlarse Entiendo Tenemos que elegir ¿Elegir qué? Salgamos de aquí Tiene razón Tenemos que mantenernos al margen de todo esto ¡Basta ya! No, no basta Porque seguimos aquí Son culpables ¿Pero qué es la justicia? ¿Cómo quieres ejercerla? Es una orden, Capitán ¿Quién vive? ¿Quién muere? Júzcalos O paga el precio de la insubordinación No podemos, Walker Sí, larguémonos de aquí ¿Y a dónde vamos? Nos tienen rodeados No revolones, Capitán Se te acaba el tiempo Así que recuerda la cadena de mando No es lo que hubiera el enemigo Pero ha santuado Es digno de elogio Creo que encajarías a la perfección, Capitán En otra vida, quizá Tu baña agradece sus servicios, Capitán Puede retirarse Larguémonos de aquí Joder, Walker ¿Te preocupa algo, Teniente? Sí, ¿y qué coño crees que haces? ¿Y qué otra cosa podía hacer? Nos tenían rodeados No hacemos estas cosas ¡Coronel! ¡Escucha! ¡Escucha! ¡Hombre! ¿Puedes impedir que se venguen por los clientes? Creo que no Tú en defensa propia Solo estos detalles, Capitán ¡Me disparan! ¡Me cubriré! ¡Blanco latino! ¡Qué teminco! ¡Hasistir aquí y luchar! ¡RPM! ¡Frente 60 metros! ¡No! 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 ¡De qué? ¡Encomóvil! ¡Uno con escobeta! ¡Está el descubierto! ¡Me han cometido! ¡Está el descubierto! ¡Me han cometido! ¡Va una adhesiva! ¡Aquí! ¡Me han cometido! ¡Ajo por la estupeta! ¡Me han cometido! ¡Está dispuesto! ¡Ellos tampoco! ¡Seguidme! ¡El soldado se ha ido de prisa! ¡No estés tan seguro! ¡Seguid avanzando! ¡Voy! ¡Ninguno se muere! ¡Atentos! ¡Muardo de marcha! ¡Cuidado! ¡Me han cometido! ¡Ellos enemigos han cometido! ¡Estoy atrapado! ¡Ninguno se muere! ¡Ellos enemigos se vuelven! ¡Ellos enemigos han cometido! ¡Suscríbete al canal! 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 Siguiendo un chivatazo, fui a los puestos de asistencia sanitaria del centro. Encontré cadáveres. Nada nuevo, solo que a estos los habían matado a tiros y quemado. Había pasaportes y solo uno era elegible. ¡Suscríbete al canal! Yo no los tengo, pero estoy acojonado. No quiero creer que los funcionarios municipales estén ejecutando a los voluntarios extranjeros, ni lo que eso significaría para la evacuación. Pero los hechos, tío. No se pueden ignorar los hechos. Tengo que encontrar al coronel ya, sin levantar sospechas. Si puedo transmitir un mensaje, quizás se pueda hacer algo. Si no, que Dios ayude a Dwight. Me fío de ti, Walker. Pero no estoy de acuerdo. Parece que se halla un tiroteo ahí delante. ¡Joder! Si me oye a alguien, soy Riggs. El 33 nos ha atendido una emboscada. Necesito ayuda de inmediato. ¿Riggs? Joder, tío. ¿Cuál se lo contó al 33? Es culpa nuestra. ¡Malcan, coge el RPG! 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 ¡No, del tampoco! ¡Primido contato con los celtas! Seáis quienes seáis. ¡Muchas gracias! ¡Pantened la rña y sus verdes! ¡Pero el miedo a todos los puertos! ¡Puerto, batido! ¡Recto, batido! ¡Vienen tropas por asociadas! ¡Distraednos un momento! ¡Erranme soldados de alcohol! ¡Mierda! ¡Es un asunto! ¡Estoy atrapado! ¡Llegan más soldados del banco! ¡Abatido! ¡Ha caído otro! ¡Ha caído otro! ¡El 33 se aleja! ¡Ese es el último que queda! ¡Venid aquí! ¡Venga! ¡Van a volver! Capitán Walker Jeff Riggs Vamos, entrad antes de que un francotirador os vuele la cabeza De nada ¿Cómo? Por si no te has enterado, te hemos salvado el cuello ¡Qué boquita tiene, capitán! Es el sargento Lugo Y tiene razón ¿En serio? ¿Y dónde está el agente Ghoul? Él no sobrevivió Supongo que no puedes salvar a todos Diría que me debéis una La charla típica de la CIA ¿Te importaría escucharme antes de juzgarme, muchacho? ¿Tienes un plan además de matar a todo el mundo? ¡Claro que hay un plan! Agente, ¿cuál es tu misión? A unos 400 metros está el suministro de agua de la ciudad Íbamos de camino cuando nos bloquearon Mi misión, capitán Es llegar hasta el agua y paralizar a todo el 33 ¿Crees que el agua es la clave? Estamos en el desierto El agua es la clave de todo ¡Mierda! ¡Granada! ¡No veo! ¡No te levantes! ¡Lo veo! ¿Es Riggs? No, son Deltas ¿Y dónde está el viejo? Aquí mismo ¡Hijo de perra! ¡Vas a morir! Vamos, me estás retrasando ¡Hijo de perra! ¡Aquí vienen, chicos! ¡Disparad! Vosotros tres, y el restaurante Voy a sacar de aquí a mi gente ¡Parece un buen rato! ¡Estoy atrapado! ¡No trancan la puerta! ¡Nos dará tiempo para uno! ¡Recargo! ¡Francotiradores! Sí, eso es Conceder a los entretenidos No hay para allá ¡Riggs! ¿Dónde demonios estás? ¡Algo aquí! ¡Salvándote el trasero! ¡De nada! ¡El enemigo se mueve! ¡Mío! ¡Riggs! ¡No te dejaste! ¡Cuidado! ¡Se está corriendo! ¡Está expuesto a eliminarlo! ¡Auno menos! ¡Entramos en el área! ¡Conmigo! ¡Mío! ¡Está abatido! ¡Está abatido! ¡En marcha! ¡Un pesado! ¡Venga, cabronazo! ¡Alcanzado! ¡El INGMK! ¡Mi fuego de cobertura! ¡Me dispara! ¡Una granada! ¡Me voy a recargar! ¡Granada! ¡Venga, perra! ¡Matad al puto pesado! Ya no hay peligro. Cuando estéis preparados, venid a verme a la cocina. ¡En marcha! ¡Entrad! No seguimos órdenes de la puta CIA. Tranquilo, Lugo. Mira, la CIA no ha provocado esta guerra. Ya, por eso habéis armado a la población. Estaban a punto de alzarse. Solo les dimos las herramientas. Herramientas de tales. Lo que tú digas, chaval. Mucho ojo. Tenemos compañía. ¡Eh, no! ¡Me vamos a escopetando! ¡Fuego! ¡Lady! ¡Mío! ¡Un tío con escopeta en acción! ¡Mío! ¡Cuidado! ¡Se nos están acercando! ¡No se! ¡Sanitarlo por mí! ¡Me están acribillando aquí! ¡Va! ¡Ahí está, chicos! ¡Ahí está, chicos! 370.000 litros de agua tras estas paredes! ¡Piedad! ¡No se nos han encontrado ahí! ¿Cuál es el plan, Riggs? ¡Contenedlos! Voy a abrir la puerta. ¡Ah, no me jodas, hombre! ¡Dejadlo! ¡Tenemos problemas más graves! ¡Blanco móvil! ¡Mierda, nos está siguiendo! ¡A cubierto! ¡Escopeta en marcha! ¡Mierda, cabrón! ¡Dulces sueños, cabrón! ¡Estoy en el resto de los bravos, cabrón! ¡Uno se mueve! ¡Voy a recabar! ¡Distáidnos! ¡Detecto una frecuencia hostil! ¡Escuchemos! ¡Sulú informa que tenemos cuatro blancos nivel superior! ¡Listo! ¡Lega, cierra, vamos! ¡Aquí vienen! ¡Voy a esconder mis ojos! ¡Mío! ¡Los tiro de tiro! ¡No tienes justo encima! ¡No se mueve! ¡Bajo! ¡No se mueve! Deciste quedarte en casa ¡Nada, granada! ¡Granada, va! ¡Estás bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estos no los he visto nunca! Es el pelotón Zulu. La solución final del 33 a todos sus problemas. Mantener a los hijos abiertos, cuando su vez actúan los sentimientos de nada. ¡Está el descoberto! ¡Pede de cargar! ¡Cubridme! ¡Debe concentraros en este objetivo! ¡Uno menos! ¡Atentos a la escopeta! ¡Fabrón cazado! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Rish! ¡La puerta! ¡A长adas! ¡No se puede! ¡¡No! ¡Gracias! ¡Vete a la dirección! ¡Eh! ¡El enemigo expuesto! ¡Matadlo! Ya está. Ya está abierta. ¡Vamos! Hay unos aparcamientos bajando las escaleras. ¡La leche! ¿Pero a qué esperáis? ¡En marcha! ¡Ah! Un momento. Ocurre algo. ¿Qué pasa? No estamos solos. ¡Aquí llega el supermercado! ¡Contacto! ¡Joder! ¡Faciendo! ¡No! ¡El enemigo expuesto! ¡Matadlo! ¡Nos movamos! ¡El enemigo se mueve! ¡Distráedme un momento! ¡Estoy muerto! ¡No! 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 ¡Mierda! ¡Suscríbete al canal! ¡Mucho ojo se ataca a un pesado! ¡Ambantido! ¡El enemigo se mueve! ¡Ahesiva! ¡Ahesiva! ¡Ambantido! ¡Ambantido! ¡Pesado abatido! ¡Mucho ojo! ¡¿Dónde cao yo a este reyx?! ¡Le habrá dado un infarto! ¡Puedo moverme! ¡No caerá esa brepa! ¡Aha! ¡Ah! ¡Ah! ¡El Japi tiene el trato! ¡Abachaos! ¡Tocurad no ponerlos latinos! ¡Mierda! ¡Me están acribillando! ¡Cabrón! ¡Cabrón, cazado! ¡Cogidme, que recalgo! ¡Cabrón, cazado! ¡Cabrón! Ya no quedan más. Vamos, casi hemos llegado. Haceos con los camiones. Reuniré a mis hombres. A los que queden, os veo dentro. ¡Cabrón!